Un hombre murió durante un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Las Tejrenas. Se trata de Samuel Encarnación, de 35 años, quien condució un camión mezclador de cemento de la compañía Hormigones del Atlántico. Según testigos que presenciaron el accidente, el conductor perdió el control y cayó desde un precipicio a un terreno y murió instantáneamente. Encarnación era oriundo de la provincia de Samana. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.